Apriátese los cinturones que llegó el de peine, raggy, malo, no lo firmó nada Sleep up, blah 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 Sleep up, let it live, let it live, let it live, let it live To each his own, cada loco con su tema To each his own, live as one forever To each his own, cada loco con su tema Cada loco con sus temas, unos bailan y otros queman Cada loco con sus temas, unos cogen y otros dejan Cada loco con sus temas, uno alegra y otro con pena Cada loco con sus temas, uno a pie y otro manejan Para todos los gustos ya se hicieron los colores Como los amores, los olores de la flore Para los oídos, los sonidos de la nota Para los que fuman, una muña bien grandota No soy jamás que no soy dominicano Como quieras sé que soy africano This is something new debajo del sol I control la lengua en inglés y en español Every man's got an equal right to live and to be free No matter what color, class or race It may be to each his own, cada loco con sus temas To each his own, live as one forever Cada loco con sus temas, este afloje y este aprieta Cada loco con sus temas, con zapato y con chancleta Cada loco con sus temas, con mi rubia y mi morena Cada loco con sus temas, con mi robo y el más buena Veo que todo el mundo lona, viva en libertad Como te de la gana y sin a nadie molestar Este en el Caribe y en Latinoamérica Ahí te digo hoy, ya nació el rey Raga De peinado y palo, nos vamos a nadar Esto es si tú quieres, pero yo no me quedo atrás Ocúpatelo tuyo, déjame vivir en paz Así como yo veo que podemos progresar I'm gonna walk the streets and feel free Like it's supposed to be I'm gonna live the way I like to live Como me gusta a mí To each his own, cada loco con sus temas To each his own, cada loco con sus temas I'm gonna live the way I like to live I'm gonna walk the way I like to live I'm gonna walk the way I like to live I'm gonna walk the way I like to live I'm gonna walk the way I like to live